Las autoridades del municipio de Arauca investigan los dos homicidios que se presentaron durante el puente festivo en la capital araucana. La intolerancia y las riñas fueron las causas de la muerte de dos personas con arma blanca. Hombres de inteligencia de la Policía Nacional investigan los homicidios que se presentaron durante el fin de semana en el municipio de Arauca. Según las autoridades, la intolerancia serían las causas de dos muertes con arma blanca. El fin de semana pasado se presentaron dos hechos de intolerancia, productos de las riñas, donde dos personas fallecen, dos personas que fueron objeto de agresiones con arma blanca, dos casos en los cuales, infortunadamente, el consumo de vidas embriagantes y la intolerancia hacen que, en un primer caso, una persona de 17 años de edad, aparentemente integrante de una etnia indígena, es agredido con arma blanca, trasladado al centro hospitalario donde posteriormente fallece. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la policía, inmediatamente comenzaron a adelantar todas las labores investigativas para poder esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables de esta muerte. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, dijo que en el malecón ecoturístico se presentó otra riña y allí muere una persona. Posteriormente, aproximadamente a las dos de la tarde, se nos presenta otra riña, donde infortunadamente fallece una persona, aparentemente de nacionalidad venezolana, la cual fue también agredida con arma blanca, trasladado al centro hospitalario donde posteriormente pierde la vida. En este caso, logramos la captura del responsable, el cual ya está siendo judicializado por el delito de homicidio. El alto oficial afirmó que durante el puente festivo se incrementó el consumo de bebidas embriagantes en la capital araucana. Como lo dije anteriormente, infortunadamente estos casos se presentan por la intolerancia y por el consumo de bebidas embriagantes. Este fin de semana fue un fin de semana donde se denotó la ingesta de bebidas embriagantes en grandes cantidades. Tuvimos unos controles especiales por parte de la Fuerza Pública, por parte de la Policía Nacional, donde detectamos que efectivamente había un gran consumo de estas sustancias y que se presentaron varias riñas, donde tuvimos que conducir a varios ciudadanos hacia las estaciones de policía para poder evitar que se presentaran hechos de mayor gravedad. Los comerciantes del Parque Caldas han solicitado a la Policía Nacional más vigilancias en la hora de la noche. Bueno, infortunadamente en algunos sitios del municipio de Arauca se presenta la concentración de ciudadanos venezolanos. Primero que todo decir que esto es un problema social, que se debe solucionar con alternativas de tipo social, que la Fuerza Pública en cabeza de la Policía Nacional adelanta todas las labores de tipo preventivo y de control para evitar que se sucedan comportamientos contrarios a la convivencia. Pero lo que sucede en estos espacios generalmente obedece a problemáticas sociales. Hay una migración irregular, bastante marcada en el departamento de Arauca, con unas situaciones bastante complejas, que no solamente se evidencian en el consumo de estupefacientes, en la invasión del espacio público, en temas de hurto, en temas de riñas. Es un tema complejo que está evidenciando este departamento. Los operativos se incrementarán en el municipio de Arauca durante este puente festivo que se avecina.